En tu capota de cera Esperanza, esperanza, esperanza quiero ser Esperanza quiero ser, en tu capota de cera Esperanza quiero ser, esperanza, esperanza, esperanza quiero ser Esperanza quiero ser, buscando siempre tu gloria Prendí a mi querer, buscando siempre tu gloria Prendí a mi querer Tu marido me encontré Una alegre madrugada En tu ruedón me veré En tu ruedón me veré Y en mi plaza en la mar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias